hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon hardcore déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez mis pokemon están igual que ayer no hemos subido ni un solo nivel y ya casi nos vamos a enfrentar a plane el líder de gimnasia de isla canela esto no lo leí vamos a luchar contra el científico abelardo saca nommel otro pokemon de la tercera generación pero igual cae de un psíquico mi chiste voy a hacerle excavar por el simple hecho de que podría tener magnitud o terremoto esos números porque algunos pocos tipo tierra se pueden excavar por el simple hecho que puede tener terremoto eres más fuerte de lo que pensaba te puedes saber quién eres tú ya entonces el que si me da un paso es este y una persona a la que hasta yo podría vencer no viste que vencía a sus compañeros alfredo saca macargo veamos a ver si éste puede dar una batalla de pelea voy a probar excavar solamente por probar evitamos el avalancha vamos a ver si lo aguanta o no se comen un x4 del excavar al ser tipo roja y fuego aunque llevo un riesgo de quemarme pero bueno no importa hemos vencido alfredo no no he podido vencer ahora sin más que decir vamos a luchar contra el líder de gimnasio blain y listo papá y vi siente muy motivado listos o no allá vamos guau las llamas del volcán han devorado mi gimnasio de isla canela aún así no pienso hundirme como puedes ver sigo desempeñando mi trabajo de liger de gimnasio en esta cueva si me vences te daré una medalla vamos allá vamos contra el líder de gimnasio blain y se brilla la carta jajaja macargo bueno un excavar y listo después de todo se comen por 4 de tipo tierra el soleado lo cual si tuviera a acuairi sería un problema porque eh debilitaría los ataques de tipo agua uis esta vez no what vaya vaya mira todo ese poder de sopoco vamos a ver si lo aguanta o no lo aguanta uis no lo aguanto pero bueno ah por desgracia tiene hierba blanca eh le devuelve las características más no puede ser problema pero hoy no me arriesgo porque puede tener puede tener avalancha así que una vez una vez bueno por intentar salga musculitos a ver si es bastante rápido si es bastante rápido y acaba con más cargo de un cajo cruzado bueno es de tipo roca al fin y al cabo generalmente un macho puede ser no es la velocidad no es su punto fuerte pero en cuanto a poder de ataque ese sí se gana con todas las de la ley voy a voy a colocar a rastras por ende voy a colocar a y hoy vi el simple hecho de absorber fuego y además como rápidas debe tener absorber fuego entonces simplemente excavar un tremendo salto mientras yo acabo un hoyo rápidas va en el aire y yo en el bajo tierra bote y falla vamos a ver si excavar no falla y listo wow mira todo eso caído el sol me imagino que va a usar un resabra todo vamos a usar de cabeza y atacamos con excavar de nuevo uy eso es un problema o puede usar bote en ese momento un ataqueable no bueno voy a colocar a Electroid que puede aguantar muy bien este ataque de tipo volador como bote es uno de los bókemos más rápidos que hay en mi equipo uy lástima que se paraliza para que hable vamos a usar rayo uy envite inyo eso es un problema uy lo bueno es que se ganó un daño de recoyo bueno y es tu turno ya que aprovechando que no hay sol aunque no cantemos victoria todavía bueno aún sigue con ese envite inyo aún pudiendo usar bote uy bueno a wild ni le da igual la verdad y rapiasca en un sol uy y esa batalla está intensa mira que que pepe dos pokemon y lo malo es que me olvidé de cambiar a lo vi en cuanto pude va a sacar a magmar voy a seguir prepárate para comprobar los antes que somos del gimnasio cueva vamos a usar sol vaya en el trueno pero a magma le va más por ataque especial que por el físico así que no me causa mucho daño prende pero el sol va a causarle mucho daño y va a dejarlo no count en uno en otras palabras lo vencí con un solo sol como vencí a plane me ha derrotado pero no lo pude leer increíble me consumí has ganado la medalla volcán y hemos obtenido la medalla volcán de parte de plane me voy a darte esto se llama sofoco es un movimiento de gran poder pero también comporta algunos riesgos como el tropeo de ataque especial por ejemplo esta vez he perdido pero la próxima vez ganaré cuando reconstruya mi gimnasio en isla canela tendremos la revancha uis ese blen no se no se no se rinde tan fácilmente clear un nivel obsesionado en reconstruir su gimnasio perdido y tú que has venido desde yoto para desafiarlo sin duda un apasionante combate digno de presencia a que sí ahora voy a regresar a isla canela primero a curar a mis pokemon y ya están bastante y que ya los pokemon están tocados no no o si si mejor voy a darle repartir experiencia a guayvi guayvi ganó a pesar de estar quemado bueno a repartir experiencia ahora sí pude haber hecho una cosa pude haber cambiado de primeras a piro y vi y luego cambiar a musculitos pero bueno pero bueno una gran batalla al fin y al cabo voy a ir con el parte de apai vi nb perfecto perfecto ahora nos vamos a ir a canela primero a curar a nuestros pokemon uy mira la verdad estoy dudando en dejarle el sofoco piro y vi la verdad no sé si enseñarles sofoco o no bueno la ventaja es que tiene la mayor a algunos movimientos la mayoría son de categoría física y el único movimiento de ataque especial es nada más y menos que lanzallamas que sube esta a favor y la verdad esto esto me llena de dudas me y por por mí durante vuelo que nada más y menos que juego aunque eso no me ayudé mucho de en levelear para darle levelear pero bueno da igual es mejor voy a salir y me voy al a donde se ubica azul para mostrarle mis 7 medallas aún me queda mucho para aprender sobre las batallas y no se ha movido ni un pelo de ahí si estás pensando en enfrentarte a mí pústate por el gimnasio ciudad verde pero allí aún muy pocas palabras bueno ahora vámonos a ciudad verde el método más fácil de hacerlo es vuelo así para ahorrar tiempo y todo eso y toda la vaina y pensándolo bien podría enseñarles sofoco pensándolo bien 58 58 58 58 58 58 y 58 bueno no mejor 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 aquí después de todo ya bombos ya no va a participar más en la batalla contra rojo sé que me estoy adelantando a los acontecimientos pero es verdad y aquí estamos la verdad que tenía que dar la vuelta que fail pero bueno a paso que dure tenemos que ir a un repelente deja de ser efecto perfecto de eliminación porque más de ciudad verde el resto del texto es ilegible así como en pokemon rojo fuego el gimnasio de ciudad verde sí que tiene letras ilegibles sobre el líder de gimnasio es todo un misterio qué tal para todo ya pudiste enfrentar al líder todavía no pero ya estoy a punto y sí o la futura leyenda el suelo de este gimnasio no es seguro guarda el pokemon que va junto a ti podría ser peligroso bien el líder del gimnasio luchó contra el campeón hace tres años es un tipo duro de veces esforzarte al máximo y al parecer el líder no se limita a un solo tipo voy a enfrentarme a cada uno de los entrenadores sólo para la habilidad primero conmigo perdón entre guay ambrosio va a sacar un stankler si ese gimnasio no es como los otros que se limitan a un tipo de pokemon ese es para el día debido a su vida de gimnasio y pensándolo bien en la anterior versión también es variado vamos a usar psíquico como le va a stankler y es que papá y vi está está que se luce está luciéndose va a sacar toros puede tener una intimidación así que no ni aunque tenga venta podría colocar la marcha prefiero que se lo toma papá y vi en la intimidación lo cual le da igual por qué en un ataque para atacar con especial aunque sería muy malo si podría utilizar mod de disco golpe de cabeza o excavar pero bueno sólo utilizo el pico y ya está bien y ese nivel 58 vaya me has jugado a que si voy a colocar a yo y vi pensándolo bien no sería mala idea enseñarles o poco no estaría tan mal después de todo es una mayoría de ataques que tiene son físicos así que no le afecta en absoluto pico y vi hora de despedirte tu lance llamas y darle la bienvenida al poderoso sopoco tiene una presión de 90 oye no dije que no vas a aprender sopoco en cambio y no se llama tiene una presión de 100 y una potencia 95 pero bueno vamos a colocarla poco y listo ya está pero no listo ya está la venta y pico quizás luchar contra esa entrenadora pensándolo bien voy a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle aquí el botón me gusta si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de corto horario en mi canal antes de esperar voy a avisarles que el martes no va a haber capítulo de pokémon que alcohol debido a que en su lugar va a haber un especial de halloween en mi canal así como el miércoles no va a haber papel mario la puerta minera para celebrar el primer año en mi canal puede enviarles saludos a garbis y etena y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau